Luis Fernández se ha desplazado hasta Ibiza para poder disfrutar de la última fiesta supermarche de la temporada. A pesar de estar inmerso en la grabación de la tercera temporada de Los Protegidos, el Culebra ha hecho un hueco en su apretada agenda para pasar unos días en la isla Pitiusa. Luis, que mantuvo una relación con la también actriz y compañera de reparto Ana Fernández, afirma que de momento no hay chica que ocupe su corazón y que mantiene una estupenda relación con su expareja. ¿De chicas? Estoy jodido, mi madre me quiere mogollón, poca cosa, poca cosa. Ana, guapísima, ¿la habéis visto? Está guapísima, es Anita, la bomba. Sí, sí, además, yo qué sé, no te voy a desmentir lo que pone en la revista, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ellos ponen, no, no, yo con Ana me llevo de lujo, ¿no? Es mi exnovia. Dormíamos juntos. Pero porque hay que llevarlo mal, la gente se empeña, ¿no? Se empeña la gente a llevarlo mal. Yo creo que lo de verdad es esto, ¿no? El llevarlo así como lo llevamos nosotros. Trabajamos juntos, nos llevamos bien, bien, lo llevamos bien. No sé, yo soy una persona normal y ella también, entonces... Bueno, ya no hay tiempo que la ruptura no se ha ido, ¿no? Ha habido un... Bueno, eso no lo sabes. Bueno. Claro. ¿No? ¿Ha sido traumática? Claro, traumática, sino... es una ruptura. ¿Te refieres que no ha habido infidelidades? No, no es por infelidad ni por nada, es porque las cosas no salen y no salen. Luis, que además es el nuevo embajador de la marca Axe, echa mano del producto para seducir. A mí cuando me dijeron que si quería ser el embajador de la seducción de Axe, dije... Pues me va a venir de butamadre, me va a venir muy bien, porque como yo no sé seducir, al echarme esto... En serio, soy muy malo, soy muy malo seduciendo. Yo seduzco... También, pero yo seduzco con un guiño, hay un guiño que es este, que es este. Y nunca ligo. No sé por qué, porque el guiño es la bomba. O sea, este guiño es la bomba. Yo es que no juego al moho, yo soy madre follar. Vale. Esperemos que le dé buen resultado y pueda llenar de nuevo el hueco que dejó Ana Fernández.